¿Cómo acogió tu proceso completo, no solo la parte física, también en el mismo proceso litigioso y en esa gran batalla que junto a José Martínez Brito, mi amigo, a quien aprovecho para mandarle un abrazo? Mi hermano. Pudieron ustedes de manera ejemplar poder concluir. Tú te sientes conforme, satisfecha, primero con la forma y con los resultados de ese proceso desde el punto de vista de las acciones y la respuesta de nuestro sistema de justicia, y segundo, con el resultado de las penas y la condena que obtuvieron tus agresores. Pues digamos que sí, con el proceso judicial estoy conforme porque la condena que se emitió me parece que fue la más rigurosa desde el punto de vista de lo que se podía en ese momento. Exactamente, ahora, lamentablemente, nosotros no tenemos, digamos, una policía con una alta capacidad de recoger las pruebas como a veces lo vemos en televisión, tipo CSI, y entonces en algún momento en el proceso pues quedaron algunos baches que permitieron que no se condenara a los demás implicados. Sí, que el proceso también tuviera sus altas y bajas, como dimos seguimiento, hubo que apelar la primera sentencia con la que ustedes obviamente no estuvieron, ni la sociedad tampoco estuvo conforme. Luego que se produce pues ese fallo, en una ocasión yo estoy dando una charla de motivación en la biblioteca juvenil de la doctora de Filló y recibo, cuando salgo veo que tengo veinte y pico de llamadas, todas de medios. Resulta que en el Scotiabank de la López de Vega con Kennedy, tomaron en la Cámara de Seguridad a uno de los implicados. Exactamente, entonces cometiendo un crimen y yo digo, si esos son los que están en Cámara, ¿qué será lo que no quedan en Cámara? Es un asunto de tranquilidad, de yo saber que no va a haber otra Francina, que no va a haber, por lo menos yo hice lo que tenía que hacer como ciudadana para asegurarme de que... un compromiso ciudadano y de responsabilidad social, no solo con los tuyos, sino también con toda la población que pudiera verse también afectada en un futuro y ojalá que no, ojalá que no tengamos más Francina, Hungría desde ese punto de vista negativo. Es tiempo de ir a una pausa, regresamos con más. ¡Gracias!